Un milagro pastora, ¿qué pasó ahí? El Señor hoy hizo maravillas. La hermana estaba enferma durante un año, tenía artritis, dolor de hueso, los dedos estaban encurvados. Aparte de eso, estaba mal del corazón, no podía respirar, ella dormía casi sentada. Pero en esta mañana, cuando ella gritó poder de Dios, dice que un caballero grande, de blanco, se le acercó y le tocó de acá de la parte de los hombros y ella sintió un fuego ahora el corazón está completamente sano, los dedos se están moviéndolo, ya no está encurvado, está completamente sana. ¿Cómo se llama usted? Ana. Anita, ¿estabas mal? Mal pasó, mal pasó. Estas últimas semanas estaba muy mal, yo dije que ya me voy a morir porque no podía andar ni la subida ni la bajada y mi corazón estaba así, en mi casa me ponía las almadas altas para que me pase algo. Ay, pero se le dije, señor, si es tu voluntad, me voy contigo, no importa, Dios mío. ¿Qué pasaba con tus manos primeramente? Era triste, totitito eso, estaba linchada, aquí mismo no podía aplaudir, estaba con dolor, no podías ni aplaudir. No, así estaba sacando fuerza para aplaudir. Cuando lo que está poder de Dios, totito ha desaparecido, todo ese adormentimiento pasó. No podía hacer eso. No, siempre así, así de mis hijos me ayudaban. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo hacía antes? ¿Cómo hacía? Ayúdeme, ayúdeme a sentarme, me levantaban también, ay, nada más. Supongamos que yo te ayudaba, ¿cómo te acasabas? Con fuerza, pues. Pero acasaba, sí, acasaba. Bueno, así se levantaban, ahora yo sola, mire, ¡Mamia! Cosa, cosa que no podías hacer. No podía hacer eso, no podía. Hasta para congregarse tenía que ponerle a felices para estar sin carne. Ahora ya lo puedo todo. ¡Muy bien! ¡Crea! Este es el grande y poderoso, Señor, Señor. Sí, Señor. Ahora, se me han venido a ayudarme aquí, me dejo siempre a las mañanas, me vengo por mi sanidad. Papito, porque yo quiero alabarte, quiero dar un salto de aquí, Señor, le decía. Y ahora me estoy yendo liberada y muy sana, no me duele nada ya. Tus dedos estaban así, con nudos. Sí, aquí tenía, estaban hinchados, no estaba mal, más, Dios mío. ¿Caminar podías? Caminar así, pero apenas, apenas, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, con dolores, así. No es que la gente no me vea, lo que me duele, se están andando así, se están apurando, se andan así. Pero ahora mismo, a ver, ¿cómo enfermo primero? ¿Cómo enferma? ¿Cómo enfermo? Así, ¿cómo enfermo? Igualito. Así, apenas se andan así. Así, andan así. Cojeando. Sí. ¿Por qué? ¿Te dolía? Me dolía la cama. ¿Y no decías, au, ay? Te aguantaba, para que no te vea la gente. Para que no vea la gente, uno más, vamos para allá, como enfermo. Ay, cadera, cadera, ¿qué voy a hacer ahora? Porque esta cadera me han operado. Yo dije, ahora esta cadera también me van a operar, ¿qué voy a hacer ahora? Está solita, está pesada, está sienta. Y ahora, ya puedo. Ahora ya puede, ya puedo. A ver, corre. ¡Mira la hermana! está completamente sana por el poder de Dios denle un aplauso poderoso iglesia es el poder de Dios diga es el poder de Dios ya no hay dolor ya no hay dolor que momento fue la sanidad cuando se dijo que te empoder ahora, ahora yo dije poder de Dios fuerte y alguien me agasó de mis dos hombros parece que me ha dado más fuerza para que me diga poder de Dios más el gritado fuerte, fuerte y ahí ha venido una caballera toda mojadita, mojadita que hasta ahora no se ve sigue esa calor y dime una cosa me dice que viste un caballero grande a ver, contales eso a la audiencia, a los televidentes yo estuve ahí en la asiento allá donde estaban mis dos hijos allá estaban mis dos hijos ahí estaba y estaba orando y atrás así agarran mis dos hombros y mi mano así que me decía para que existe más poder más fuerte poder me dio esa guitarra y ahí una mano así así ¿Quién era? ¿Quién era esa persona? Era un hombre blanco estaba vestido de blanco y su pastilla era una café era el Espíritu Santo era Jesús Él es diga Él es Él es Él es Él es el Espíritu Santo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret lo viste al Señor yo no quería abrir mi espalda pero no quise abrir mi espalda pero no quise abrir mi espalda para nada para nada y ahí me ha dejado con la calor y cuando la audiencia pasaba ese aido gracias Jesús solo vino para tocarle a ella ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!